Con el puño en alto y tres minutos de silencio, ciudadanos rindieron homenaje en distintos puntos de la ciudad a las víctimas del sismo del 19 de septiembre. El gobierno federal no dejará solos a los damnificados, así lo afirmó en Oaxaca el presidente Peña. El jefe de gobierno, el doctor Mancera, informó que tras el sismo hay abiertas 171 carpetas de investigación. México es más grande que el NAFTA, así lo aseguró en Londres el canciller Luis Videgaray. En la Cámara Baja se aprobó en lo general y en lo particular la ley de ingresos para el próximo año. La mesa directiva de San Lázaro desechó llevar al pleno el desafuero de Tarek Abdalá, ex tesorero de Javier Duarte. En noticias internacionales, el gobernador de Puerto Rico le pidió al presidente Trump que les dé el mismo trato que reciben otros estadounidenses en situaciones de emergencia. Y en noticias deportivas, los errores hundieron a las chivas. Ya están en el fondo de la tabla de la Liga MX. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al dios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este jueves, 19 de octubre ya de 2017. Hace un mes, el centro de México fue sacudido por un terremoto de 7.1 grados en la escala Richter. Este es el panorama tras el sismo. Este jueves se cumple un mes del sismo que azotó a la Ciudad de México, Puebla y Morelos. Hasta hoy se contabilizan 369 víctimas mortales, más de 500 mil damnificados y cuantiosos daños inmuebles. Pues vivimos en las unidades que terminaron algo bastante dañadas con el temblor de ayer en la tarde. Entonces venimos aquí como precaución para prevenir en alguna sacudida más que se terminara de caer alguno. El temblor del 19 de septiembre dejó solo en la Ciudad de México un total de 5 mil 765 viviendas dañadas, de las cuales 2 mil 273 sufrieron daño total, además de 1 mil 208 escuelas dañadas y 378 centros de salud afectados, 53 de ellos con daños mayores. El 19 de septiembre repitió la historia de 1985 y también afectó a entidades como Oaxaca, Chiapas y Tabasco, que ya permanecían dañadas por el sismo del 7 de septiembre y de donde resultaron 102 personas fallecidas. En total se estiman 12 millones de afectados y 2 millones de damnificados en más de 400 municipios y delegaciones de todo el país. Pero como en aquel entonces, en 1985, el sismo dejó también un camino de solidaridad y unión a su paso. Y así fue, nadie se movió de las zonas colapsadas hasta estar seguros de que no quedara nadie. El puño derecho levantado significaba silencio, con la esperanza de encontrar sobrevivientes. 69 personas fueron rescatadas con vida. Cuando se determinó que ya no había más personas en las zonas colapsadas, rescatistas y voluntarios cantaron el himno nacional como muestra de unidad, mientras que militares entonaron la marcha fúnebre. Se hizo muchísimo en muy poco tiempo. Creo que México demostró, más allá de los problemas políticos o sociales que existen, que no hay problema grande para nosotros. La gente se desbordó en ayuda a las calles. En su último reporte, el Sismológico Nacional señaló que van más de 7 mil réplicas del sismo de 7.1 grados. Bajo el miedo y la zozobra que aún persisten, viene la inminente reconstrucción y el renacer nacional. 48 mil millones de pesos es la primera evaluación del costo de los dos sismos, el del 7 y el del 19 de septiembre. Para México al Día, Antonio López. Toño, muchas gracias. En Álvaro Obregón 286, este icónico edificio colapsado en La Condesa, donde se ubica una de las construcciones que se vino abajo, se honró a las personas que perdieron la vida en este derrumbe. Trabajadores, rescatistas, familiares y amigos levantaron la mano con el puño cerrado durante tres minutos en memoria de las 49 personas que ahí fallecieron, pero también como homenaje a los miles de voluntarios héroes anónimos que asistieron a ayudar desde el Día del Sismo y también a los rescatistas nacionales e internacionales que apoyaron. Cuando salimos, yo veo a mis dos compañeros y eso lo sé por un video que trae uno de mis compañeros. Cuando nosotros alcanzamos a salir, que venimos cruzando, escuchamos el servicio explotado. Recordaros un poco de su legado, de su fortaleza, de sus enseñanzas. ¿Amigos de la escuela? ¿De dónde eran amigos? De la infancia. Desde chiquitos éramos muy amigos. ¿Era de tu edad? Sí, 27 años tenía. Otro lugar emblemático que también fue marcado por esa tragedia fue el Colegio Enrique Repsamen, al sur de la Ciudad de México, en donde perdieron la vida 19 menores y 7 adultos. En este lugar, una comitiva de vecinos se reunió para recordar a las víctimas de este colegio, mientras que muy cerca de ahí, en el multifamiliar de Tlalpan, se pueden observar coronas de flores y fotos de las personas que perdieron la vida. El jefe de gobierno, el doctor Mancera, hizo un corte de caja a un mes del terremoto. Inició pidiendo un minuto de silencio por los 369 muertos que dejó el movimiento tectónico. Posteriormente, informó que la Secretaría de Salud atendió a 839 personas, 839 pacientes y solo cinco personas continúan hospitalizadas. Además, precisó que continúan con las labores de demolición y revisión de inmuebles que resultaron afectados, así como las investigaciones correspondientes por diferentes delitos que ocurrieron en torno al desastre. Hasta la fecha tenemos 171 carpetas de investigación iniciadas. Entre los delitos que se están investigando está homicidio culposo, fraude, cambio de uso de suelo, responsabilidad de DROs, sustracción de menor y robo. Se han llevado a cabo el registro de 156 inmuebles afectados, se han realizado 639 dictámenes y 875 diligencias por parte de la Procuraduría. El presidente Peña Nieto regresó a Oaxaca para supervisar las labores de reconstrucción de viviendas y convocó a vigilar que los recursos lleguen a quien realmente lo necesite. Y sí nos hemos encontrado con algunos casos de personas que originalmente resultaron censadas y que a la hora de llegar con el apoyo económico resulta que no tienen afectaciones en su vivienda. Y esos apoyos no se están entregando. Solamente a aquellas personas que estamos ahora verificando con la entrega de las tarjetas de que realmente tuvieron afectaciones en su vivienda. En el municipio de Santo Domingo, Ingenio, el presidente Peña informó que se están integrando grupos de mujeres vigilantes para ayudar en la supervisión del destino de los recursos. No bastará con ir a la mesa de aclaración. Será importante que ahí nos avisen que su vivienda no estuvo originalmente censada porque no tuvo daños y podamos ir a visitar esas viviendas para realmente cerciorarnos y verificar que realmente hay afectaciones. Estuvo acompañado del empresario Carlos Slim y el gobernador de la entidad Alejandro Murat. El presidente ahí recalcó que en los próximos días se entregarán la totalidad de las tarjetas con recursos para la reconstrucción de viviendas. Porque no queremos entregarlas si no nos aseguramos que el terreno donde se va a reconstruir esté limpio y el destino del recurso que se les está dando realmente se aplica a la reconstrucción y no se aplique a otra cosa que el día de mañana pues se les haya dado un apoyo económico y no haya vivienda reconstruida. Síganos en Twitter, arroba mex al día toda la información de manera gratuita. Síganme en Twitter, arroba Gustavo Rentería. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. En Morelos, luego de guardar un minuto de silencio, el gobernador Graco Ramírez anunció que va a cancelar el proyecto de transporte público llamado Morebus con la finalidad de reorientar estos recursos para la reconstrucción de las viviendas y los edificios afectados por el sismo. En Chiapas, estado donde se contabilizaron más de 18 mil viviendas afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre, ya se han dejado de sentir las réplicas y ahora buscan reactivar su principal actividad económica que es el turismo. Finalmente, en Guerrero, donde 19 municipios resultaron afectados y seis personas perdieron la vida, la entrega de apoyos continúa para los miles de damnificados. Habemos ley de ingresos. El Pleno de la Cámara de Diputados discutió este dictamen, sí, la ley de ingresos para el próximo año. Ahí se encuentra en una sesión maratónica acompañando a los diputados Gilberto Rodríguez Monroy en Salázaro. Adelante, Gilberto. Buenas tardes, noches. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que el Auditorio de México al Día. Efectivamente, Gustavo, como mencionas, el Pleno de la Cámara de Diputados ya aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 que contempla recursos por 5.279.667 millones de pesos. Esto significa un incremento de 43.291 millones de pesos respecto de la propuesta del Ejecutivo. Hacienda mental es vital, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la diputada Gina Cruz, señaló que estos recursos coayuvarán a la reconstrucción de infraestructura, vivienda y atención a la población afectada por los sismos de septiembre en diversos estados del país. Si te parece, la vemos y la escuchamos. Se ajustó el primer párrafo del artículo décimo transitorio para establecer que los recursos enterados por las entidades federativas y municipios derivados de las disponibilidades de recursos federales aunado al destino que el Ejecutivo Federal propuso para el fortalecimiento financiero en las entidades federativas también puedan destinarse a la atención de desastres naturales a fin de coayuvar a los trabajos en las zonas afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre. Gustavo agregó que estos ingresos adicionales se obtuvieron mediante algunos ajustes y lo explicó de esta manera. Se ajustó el precio del barril de petróleo que contemplaban los criterios generales de política económica a 48.50 dólares aplicando el cálculo de la fórmula establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se ajustó el tipo de cambio promedio a 18.40 pesos por dólar en línea con la evolución reciente del mercado y se consideró una mayor recaudación por los ingresos tributarios y no tributarios consistente con el desempeño observado en agosto y septiembre tras la presentación de la iniciativa. Gustavo Auditorio así mismo se modifica el monto del endeudamiento de la Ciudad de México con la finalidad de que pueda contar con mayores recursos para atender la emergencia derivada del sismo hasta por un monto de 5.500 millones de pesos diferente al propuesto por el Ejecutivo Federal que era de 4.500 millones de pesos. Tras ser aprobado en lo general por 399 votos a favor 44 en contra y una abstención se dio paso a la discusión de reservas que presentaron 40 diputados al no aprobarse ninguna se avaló en lo particular por 228 votos a favor 192 en contra y cero abstenciones. La Cámara de Diputados turnará la ley de ingresos al Senado de la República para aprobarla antes del 31 de octubre y deberá iniciar los trabajos para aprobar el presupuesto de ingresos de la Federación 2018 a más tardar el próximo 15 de noviembre. Gustavo Avitorio de México al día lo que tengo que informarles desde la Cámara de Diputados. Siempre oportuno, Gilberto, muchas gracias. Va al Senado de la República y ya viene la buena que será la distribución del gasto, es decir, el presupuesto de ingresos de la Federación. Gracias, Gilberto, hasta luego. Buenas noches, Gustavo. Bueno, buenas tardes, noches. Esto es lo que dicen algunos una buena noticia. La mala para muchos otros es que la mesa directiva de la Cámara de los Diputados desechó llevar al Pleno el dictamen para decidir el desafuero de Tarek Avdalá. Él fue tesorero de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz. En una carta dirigida al presidente de la sección instructora, Ricardo Ramírez Nieto, el presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, le informa que los asuntos solo pueden pasar al Pleno cuando cuentan con el voto de la mayoría de los integrantes de una comisión. El pasado 12 de octubre, la sección instructora votó los dictámenes que decidían el desafuero de Abdalá y Silva, de Abdalá y Silva, corrijo. Silva, por cierto, era el vocero de Duarte. Y ambos, ¿qué cree?, terminaron en empate. No serán desaforados. La Secretaría de la Función Pública, antes contra la Oración de la Federación, va a impugnar el amparo obtenido por la empresa Odebrecht, que prohíbe emitir resolución alguna respecto de la investigación que realiza sobre la adjudicación de contratos por parte de Pemex. La Secretaría de la Función Pública al día de hoy está impedida de notificar esta resolución que teníamos, aunque estamos listos para recurrir esta suspensión definitiva, y la Secretaría de la Función Pública actuará con apego a derecho y será muy estricta en el cumplimiento de su responsabilidad. La señora Secretaria de Ligómez dijo que los efectos de esta resolución están relacionados con tres de ocho procedimientos administrativos que la Función Pública realiza a través de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos. De gira de trabajo por el Reino Unido de la Gran Bretaña, el canciller mexicano Luis Videgaray Caso aseguró que si eventualmente el NAFTA, el TLC, llegara a terminar, no sería el fin del mundo para nuestro país. Nosotros queremos lograr un buen acuerdo para todos, para Canadá, Estados Unidos y por supuesto para México, pero tenemos que estar preparados para lo que viene y reconocemos que si por algún motivo NAFTA no continúa, no es el fin del mundo. México es más fuerte y grande que NAFTA y saldremos adelante. En una conferencia conjunta con Boris Johnson, que es el secretario de Estado para Asuntos Exteriores de la Gran Bretaña, Luis Videgaray dijo que el Brexit no afectará la relación entre ambos países. hay muchos escenarios para ambas partes, pero una cosa no va a cambiar, es nuestra voluntad por tener una relación fuerte y cercana con Reino Unido que crezca la relación. El consejero del INE, Benito Nassif, informó que 87 personas que manifestaron su intención para buscar su candidatura independiente a la presidencia de la República únicamente aprueban 48, es decir, de 87, 48 tienen palomita, el resto no tiene las características, así es de que ellos tendrán que buscar más o menos un millón y medio de firmas a través de una aplicación a través de tabletas y teléfonos inteligentes. Previamente tuvieron que crear una asociación civil, abrieron una cuenta de cheques en alguna institución bancaria para manejar sus recursos. Una cosa es que 48 tienen palomita, pero hay que ver cuántos logran el millón y medio de firmas o de pues apoyos ciudadanos. Hay que recordar que no pueden repetir al ciudadano para dar la firma, es decir, no se lo pueden dar a Margarita Zavala y a Pedro Ferriz, tendrán que hacerlo por separado, está muy complejo. Regreso, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. El líder de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont, envió una carta al gobierno español, pero de nueva cuenta, pues, los puso con los pelos de punta. Es un texto ambiguo. En esta advierte, en esta misiva advierte que si el Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, entonces el Parlamento Catalán sí va a declarar la independencia de la región autonómica. Bueno, el gobierno español, a través de Mariano Rajoy, contestó de manera inmediata, informó que van a continuar los trámites para poner en marcha el artículo 155. Nunca se ha aplicado en la historia de España. Esto contempla retirar las atribuciones autonómicas a Cataluña. El presidente del gobierno ha convocado para el próximo sábado en sesión extraordinaria al Consejo de Ministros. En ese Consejo de Ministros aprobarán las medidas que llevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, está en Bruselas, donde se realiza la reunión del Consejo de la Unión Europea. A pesar de que Cataluña no está entre los temas oficiales a tratar, pues le dieron su apoyo Macron de Francia y la canciller alemana Angela Merkel. Ellos aseguran que el conflicto debe resolverse con base en las leyes en la Constitución. Española. Estamos siguiéndolo muy de cerca. Apoyamos la posición del gobierno español, que es una posición que también cuenta con el consentimiento de todas las partes. Esperamos que haya soluciones que se puedan encontrar sobre la base de la Constitución española. Llega el señor Rajoy muy debilitado a Bruselas porque horas antes, a través de un tuit, Josef Stiglitz, que es premio Nobel de Economía 2001, si no me equivoco, habría dicho que la bronca económica que vive España es gracias a la corrupción del Partido Popular, partido que dirige, que milita el señor Rajoy. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dar a los puertorriqueños el mismo trato que reciben otros estadounidenses en situaciones de emergencia ante casos de desastres naturales. Al reunirse con el mandatario en la Casa Blanca, Rosselló le informó que tras el paso del huracán María, 250 mil viviendas quedaron destruidas y solo funciona 15% de la infraestructura de comunicaciones. Por su parte, el magnate calificó con un 10 la respuesta de su gobierno para atender a la isla caribeña. Hoy se registró un atentado en una base militar ubicada en Kandahar, en Afganistán. Al menos 43 soldados del ejército afgano murieron en este ataque que ya fue reivindicado por los talibanes. De acuerdo con los reportes, un terrorista estrelló su camión cargado de explosivos contra la puerta principal del edificio. Durante los hechos, también fueron abatidos otros 10 talibanes. Un incendio consumió el hotel Kandahui, allá en Birmania. Es uno de los edificios y uno de los hoteles más lujosos de aquella zona. Hasta el momento, se desconocen las causas del fuego que provocó la muerte de una persona y dos heridos. Este complejo construido en madera quedó totalmente destruido. Expertos de 13 países en materia de combate de la corrupción se dieron cita aquí en México para intercambiar experiencias y exponer propuestas sobre cómo superar esta terrible problemática. México debe trabajar por un país donde la corrupción y la impunidad no tengan espacio. Así lo afirmaron diversos servidores públicos y académicos participantes en el foro internacional Poder, Corrupción e Impunidad. Condenaron que dichas prácticas corroen a la sociedad mexicana, pues de acuerdo al informe 2017 del organismo Transparencia Internacional, nuestro país tiene el índice de corrupción más alto de América Latina y el Caribe, con 51% de mexicanos que reconocen haber pagado sobornos o entregado algún tipo de regalo a funcionarios para acceder a documentos o servicios básicos como los hospitalarios o escolares. Según este mismo estudio, solo 2% de los mexicanos confía mucho en que el gobierno hace lo correcto por el país y otro 15% confía apenas algo, un bajísimo 17% de confianza en los gobiernos. En esa materia coincidieron que la implementación de las reformas estructurales coadyuva a lograr un México libre de corrupción, pues permitió la creación de los sistemas nacionales de transparencia, anticorrupción y fiscalización. El objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción es identificar conductas de los servidores públicos que se aparten del marco de la ley y sancionarlas y el Sistema Nacional de Fiscalización tiene la finalidad de revisar que los recursos del Estado se ejercen conforme a lo programado. Modificar la dinámica nacional y finalmente recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Advirtieron que el Sistema Nacional Anticorrupción debe ser completamente autónomo y alejado de cualquier influencia partidista. Debemos por esta razón estar en guardia para que el Sistema Nacional Anticorrupción no se vea sujeto a ese tipo de presiones que en último término mermen su credibilidad o lleguen en casos extremos a copar su actuación a favor de intereses personales o de grupo. El foro que concluye este 20 de octubre reúne a expertos de 13 países en materia de combate a la corrupción quienes expondrán las mejores prácticas en la materia. Para México al Día Antonio López Antonio muchas gracias en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama inició operaciones aquí en la Ciudad de México una clínica del Seguro Social que está especializada en el tratamiento de esta enfermedad. Cada año se diagnostican 23 mil casos de cáncer de mama y 7 mujeres mueren al día por esta causa en el país. Este mal no elige condición social religión y mucho menos edad. A Wendy y Alma esa enfermedad les tomó por sorpresa en un momento crucial de su vida. En cuanto yo mejor me sentía pensé que nada me podía pasar y me llegan a decir que tengo cáncer. Yo me detecté desde el primer momento una bolita en mi pecho. La verdad es que uno vive planeando el futuro y el mañana y la siguiente semana y los siguientes años y de un día para otro la vida te cambia. Te cambia efectivamente un antes y un después porque empieza una serie de pérdidas donde pierdes para empezar tu salud, pierdes tu estabilidad emocional, pierdes tu trabajo. El IMSS les brindó la atención necesaria en el tratamiento y el diagnóstico oportuno. Desde el momento en que acudí pasó un mes completo para que yo pudiera operarme pero mi diagnóstico prácticamente fue como en menos de 15 días yo creo cuando me dieron la noticia. Fueron cuatro quimios rojas y 14 blancas cada ocho días. Es el tratamiento es lo terrible ¿no? De tanto que te diga tienes esto es el tratamiento es lo terrible. ¿Qué te retiran en el centro? Me quitaron me hicieron mastectomía de la izquierda me quitaron 14 ganglios me quitaron mi mamá me decían que ya no iba a poder cargar que no puedo estar en lo caliente En su largo camino para erradicar las células cancerígenas de su cuerpo ahora son parte de la segunda clínica especializada del IMSS en la zona norte de la Ciudad de México que inició operaciones este jueves 19 de octubre Este centro especializado cuenta con equipo de alta tecnología y resolución para detectar tumores malignos de manera rápida La etapa más complicada para Alma y para Wendy ya pasó pero deben continuar en revisiones periódicas Ellas consideran al cáncer como una lección de vida y afirman que viven un día a la vez Para México al Día Jaqueline López Arate Jaquie muchas gracias por tu reporte es un asunto de verdad que hay que tomar todo serio no únicamente damas sino también los varones Científicos del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM informaron sobre los avances de su programa de investigación sobre el cáncer de mama indicaron que han tenido logros relevantes como la funcionalidad de marcadores tumorales esto quiere decir que a través de un proceso molecular se puede determinar el tipo de tratamiento sin afectar mayor número de tejidos también alertaron que la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo prevenibles para mujeres mayores de 40 años y que tengan antecedentes familiares de esta enfermedad un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Instituto de Mujeres de la Capital monumentos de esta gran urbe se iluminaron de rosa para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama uno de ellos el Ángel de la Independencia lugar que sirvió como sede para encabezar este evento que se suma a otros muchos a nivel mundial para concientizar sobre este mal que amenaza la vida de las mujeres checarse permítanme el anglicismo autoexplorarse y hacer las revisiones médicas de manera constante bueno Flora Hurtado ¿cómo estás? bienvenida buenas tardes noches muy buenas noches Gustavo claro y como mujer es muy importante y se debe de tomar en cuenta y no dejar pasar por alto sobre todo este aspecto los saludo con mucho gusto vamos a conocer que más es noticia hoy en nuestro país y un juez federal dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado en contra de Elba Ester Gordillo y dos cómplices acusados por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada esta decisión fue tomada en acato a un amparo otorgado por el tribunal colegiado en materia penal sin embargo este fallo no significa que la ex lideresa del sindicato nacional de trabajadores de la educación vaya a salir en libertad esto porque el auto de formal prisión anulado únicamente corresponde a un segundo juicio de tres que existen en contra de la maestra y usted recordará el caso de Lesby Berlín Osorio la joven que fue asesinada en las inmediaciones de Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo en relaciones de crimen el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reclasificó el delito como feminicidio agravado con este dictamen Jorge Luis González Hernández pareja sentimental de Lesby y presunto autor de este asesinato será vinculado a proceso por feminicidio y no por homicidio doloso por omisión y también se actualizó la información en torno a Mariana Fuentes la estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla quien fue asesinada por un conductor de Uber el pasado 30 de septiembre la Fiscalía del Estado informó que José de Jesús N el chofer y presunto responsable del crimen fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de coautor material asimismo la dependencia comunicó que un juez desechó la propuesta de acusar a este sujeto por feminicidio ya que dijo no había elementos suficientes para determinar que el crimen fue por odio a las mujeres es momento de ir a un corte pero quédese con nosotros porque más adelante le tengo información sobre Nuevo León no le cambie esto es México al día estamos de regreso con más información nacional aquí en México al día y ya le adelantaba que tenía una actualización sobre el caso de Nuevo León se elevó a 18 el número de internos que perdieron la vida durante la riña en el penal de Cadereyta el pasado 10 de octubre la Fiscalía del Estado informó que Ricardo Martínez Velasco uno de los reos murió a causa de heridas intraabdominales por estos hechos también hay 31 heridos hay que mencionar que en la administración en lo que va de la administración del gobernador Jaime Rodríguez El Bronco se han registrado 10 hechos violentos en las distintas cárceles de la entidad y cerramos con las siguientes imágenes y es que habitantes de Toluca se vieron sorprendidos por una fuerte granizada la cual cubrió de blanco las calles de la capital del Estado de México de acuerdo con protección civil al filo de las 4 de la tarde se registró una tormenta la cual estuvo acompañada de granizo el presidente municipal de Toluca Fernando Zamora informó que elementos de la policía y del cuerpo de bomberos atendieron los reportes derivados de las fallas que dejó este fenómeno natural hasta aquí la información nacional Gustavo regreso contigo además el tamaño del granizo dicen que ahí en en la plena plaza de los mártires parecían pelotas de golf bueno se inauguró la conferencia mundial de la Federación Internacional de Archivos de Televisión bajo el tema vivir en la era digital conectando raíces y culturas su objetivo intercambiar prácticas y experiencias para conservar los acervos audiovisuales la digitalización ha traído sí muchas oportunidades para abrir las colecciones darles nuevos significados y contextos los medios del conocimiento no están igual de distribuidos y algunos ya están desapareciendo esta conferencia también destaca la importancia de implementar políticas culturales más sólidas en nuestro país de lo contrario la filmografía podría desaparecer que impulsen la preservación el adecuado manejo digital y la reutilización de los archivos audiovisuales y creo que es muy importante conocer las experiencias de más de 70 televisoras de todo el mundo que están presentes en México la manera de conservarlo digamos que los respaldos que conocimos hasta hace unos años la cinta cinematográfica los videos etcétera ya no son plataformas en las que se pueda respaldar a futuro las imágenes durante el segundo día de actividades de la VED Latin America en nuestro país evento que reúne las tendencias más novedosas y la tecnología más innovadora en materia educativa se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y Microsoft esta empresa reconocida a nivel mundial en dicho evento se establece que la empresa creada por Bill Gates va a apoyar el sistema educativo mexicano esto a través de capacitación de docentes así como de dotar de herramientas para que los niños se interesen más en carreras como ingenierías o ciencias computacionales muy importante este proyecto porque uno nos va a ayudar en general a apoyar este nuevo modelo educativo en donde estamos poniendo la importancia en el aprendizaje de los niños y que lo hagan de una manera lúdica de una manera divertida y de una manera que te quede para el resto de la vida creo que va a sentar las bases estoy segura para este aprendizaje que requerimos de que el niño aprenda a aprender que se entusiasme por aprender pero que además vea desde pequeñito que hay otras carreras distintas de derecho o distintas de ciencias sociales nuestra misión en Microsoft Educación es empoderar a todos los estudiantes en cada clase hoy chicos y chicas ricos y pobres rurales o urbanos que fundamentalmente se sumen al camino para cambiar al mundo está en su clímax el Festival Internacional Cervantino vamos hasta Guanajuato en medio de la fiesta del espíritu uno de los museos de Guanajuato vinculados a la obra de Miguel de Cervantes cumple tres décadas de existencia se trata del Museo Iconográfico del Quijote fundado por el coleccionista Eulalio Ferrer el acervo del MIG está conformado por obra de grandes artistas como Pedro Coronel Carlos Mérida Raúl Anguiano y Rufino Tamayo hay artistas que nosotros les decimos que son fundadores artistas fundadores del museo es decir que en algún momento tuvieron una relación muy cercana a don Eulalio Ferrer y gracias a él se tiene esta colección en este sitio todo gira en torno a la efigie de Cervantes el Quijote y el Pensamiento Cervantino cada año la colección se enriquece con la adquisición de dos nuevas piezas lo que ha rebasado la capacidad del recinto ha rebasado la colección a los espacios del museo y por la misma ciudad de Guanajuato desde el Teatro Juárez empieza la giganta y termina en la plaza en la plaza Allende con unas esculturas del Quijote eso es un recorrido escultórico hoy en día y es parte de la colección del museo ubicado a un costado de la plazuela de San Francisco el museo se ha consolidado como un centro cultural en el que se presentan conciertos exposiciones coloquios lecturas y cine en el marco del programa 45 del Cervantino el MIG presenta un par de muestras temporales dedicadas a Manuel Felguérez y José Luis Cuevas desde Guanajuato capital Cervantina realizador Alejandro Pichardo camarógrafo Juan Carlos Olavarría y reportero Rufino Enríquez González en México al día Rufino muchas gracias un abrazo un tribunal federal confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte quien fue acusado por la Procuraduría General de la República de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un lado y también de delincuencia organizada Karen Rivera ¿cómo estás? es una producción de nuestro canal hermano el canal 22 ¿qué tal Gustavo? amigos de México al día los saludo con mucho gusto desde Guanajuato y a continuación les presento parte de lo que ha sucedido en esta fiesta del espíritu la música que se escuchaba entre los siglos 13 y 16 en las iglesias y catedrales se escuchó aquí también en Guanajuato un recorrido por el medio evo el renacimiento y la música virreinal comprendido entre los siglos 13 y 17 es lo que ofreció la Camerata de la Nueva España el programa 24 años de tradición coral en Guanajuato celebra la existencia de este octeto conformado en 1993 enfocados en la interpretación de música de capillas catedralicias conventos y monasterios la Camerata de la Nueva España interpretó piezas del libro rojo de Montserrat copiado en uno de los últimos años del siglo XIV cerca de Barcelona su lomo es de color rojo era de terciopelo rojo y era un manuscrito muy grande donde se componía de muchas piezas que eran dedicadas a la Virgen de Montserrat este libro se encontró en el monasterio de Montserrat en Cataluña y ese libro encierra piezas desde música religiosa y música popular se escribió principalmente para los peregrinos que iban a visitar a la Virgen de Montserrat Gustavo hasta aquí la información cultural yo me despido y los invito a que si pueden en este fin de semana visiten la ciudad de Guanajuato muy buenas noches a partir a partir de este domingo lunes y martes se va a llevar a cabo en San Luis Potosí esta cumbre de negocios que organiza la familia alemán Miguel Alemán papá y Miguel Alemán Magnyany estará nutrida de los presidenciales y de un grupo muy importante de gobernadores el gobernador Carreras será el anfitrión el expresidente George Walker Bush señaló que las políticas ultranacionalistas o nativistas que se oponen al libre comercio hicieran a la migración son contrarias a los verdaderos valores de Estados Unidos esto es una alusión a las posturas del señor Trump que pues ellos apoyaron regreso prohibido cambiarle buenas tardes un día como hoy pero de 1862 nació en Francia Augusto Lumière uno de los inventores del cinematógrafo trabajó junto con su hermano como administrador en el taller fotográfico de su padre haciendo algunas mejoras en el proceso de fotografías los hermanos concibieron un proyecto que hicieron realidad partiendo de inventos ya existentes creando un aparato que sirvió como cámara y como proyector el cinematógrafo fue patentado el 13 de febrero de 1895 y ese mismo año los hermanos Lumière rodaron su primera película la salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon es el turno de Judith Gadilla bienvenida gracias Gustavo me da mucho gusto saludarte y vámonos directo a las recomendaciones porque mire una mirada al arte a través de los sentidos es la exposición que en estos momentos se presenta en el Museo de la Luz ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México la exhibición está basada en los padecimientos de tipo visual que impactan de manera importante en la calidad de vida de quienes los tienen pues incluso llegan a tener una vida dependiente de los demás la muestra estará vigente hasta el 31 de enero del 2018 así que no se la puede perder y en más recomendaciones calaveras catrinas ataúdes de azúcar chocolate y amaranto son algunas de las muchas delicias que usted encontrará en la Feria y Festival Cultural del Alfeñique el cual se lleva a cabo en la ciudad de Toluca en el Estado de México en esta edición del festival se contará con la participación estelar del fandango de los muertos y las puestas en escena que organiza Grupo Toluca en el Panteón de la Soledad y para los amantes del séptimo arte la recomendación de esta semana es que acudan a la Cineteca Nacional donde se estará proyectando la película franco-mexicana Las tinieblas la cinta dirigida por Castro Simbrón cuenta la historia de Argel y sus dos hermanos que han pasado su vida encerrados en el sótano de una vieja cabaña cuando su hermano mayor desaparece misteriosamente Argel comienza la búsqueda que lo llevará a descubrir los secretos y misterios más oscuros que tanto su padre como este bosque esconden y en algo más si lo de usted es la cantada y le gusta el karaoke en la estación del Metro División del Norte hay uno totalmente gratis así como lo oye pues forma parte de la exposición Autores y Compositores de México la muestra está compuesta de varios objetos y bustos y fotografías de más de 400 compositores mexicanos están ubicados en 30 metros de longitud así como en el total de las vitrinas de la estación además cuenta con una rocola karaoke gratuita con una lista de reproducción que contiene más de 3 mil canciones y por si fuera poco también un piano hasta aquí las recomendaciones pero nos vemos el próximo jueves aquí en Cultura Entretenimiento y algo más por fin viernes mañana pero en México al día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta informa Gustavo Castillo este jueves se cumplió un mes del sismo que azotó al centro del país dejando 369 muertos más de 500 mil damnificados y cuantiosos daños materiales ciudadanos realizaron un homenaje a las víctimas a las 13 14 horas el pleno de la cámara de diputados aprobó en lo general la ley de ingresos 2018 la secretaría de la función pública impugnará el amparo obtenido por la empresa Odebrecht que prohíbe emitir resolución alguna respecto a la investigación en su contra el sistema nacional anticorrupción debe ser completamente autónomo y alejado de cualquier influencia partidista advierte el auditor superior de la federación en el mundo el presidente de la generalitat advierte al gobierno español que si continúa la represión el parlamento catalán declarará la independencia de la región México quedó eliminado de narco compuesto femenil del mundial CDMX 2017 usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele pero bien que chamea créamelo de verdad gracias por su sintonía mañana tempranito patillo mar y en punto de las 2 30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano nosotros tenemos una cita no lo olvide mañana noche de viernes en punto de las 9 21 horas tiempo del centro de la República Mexicana yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos juntos hagamos mejores noticias para un mejor México pásenla bien adiós Rentería Esto es México al Día.